Bueno, buenas tardes con todos y todas. En esta ocasión quiero conversar un poquito sobre el tema del buen vivir rural, en función del accionar del Ministerio de Agricultura y de las competencias que le corresponden al Viceministerio de Desarrollo Rural. Bueno, partiendo todos los que están aquí, me imagino tenemos o conocemos todo lo que establece el Plan Nacional del Buen Vivir, que es nuestra carta de navegación. Entonces, el buen vivir es nuestro horizonte, obviamente ofrece alternativas para construir una sociedad más justa, humana, en la que el centro de la acción pública sea el ser humano y la vida. Supera los límites de las visiones convencionales de desarrollo que lo conciben como un proceso lineal de etapas históricas sucesivas que reducen el concepto de una noción exclusiva de crecimiento económico. Este es uno de los principales cambios que estamos realizando y enfocando a nivel de Estado. Requiere ampliar las capacidades y oportunidades de la sociedad rural para garantizar su buen vivir, mediante procesos de transformación económica, social, cultural e institucional, valorizando las identidades culturales y respetando los derechos de la naturaleza. Aquí les quiero mostrar un poquito cómo está estructurada la población y caracterización en el territorio, en función de la actividad económica. Obviamente, bueno, no sé si se nota, pero la mayor cantidad de porcentaje de intervención obviamente es la agricultura en el sector rural. Aunque está diversificada, tenemos actividades predominantes, la primera la agricultura, manufactura, comercio, alojamiento y el resto de ramas en todo el país. Aunque predomina el tema agrícola y pecuario, lo rural como sinónimo de agricultura debe ser repensado. Hay que reconocer su heterogeneidad, su multidimensionalidad y su rol protagónico en el proceso de cambio de la calidad de vida. Es necesario realizar intervenciones articuladas e integrales que permitan acercar los servicios a la población rural, no trabajar lo productivo separado de los servicios sociales. Ese es otro de los retos que ya les voy a ir mostrando que estamos trabajando desde el Ministerio. La articulación intersectorial y la intervención focalizada mejorará las condiciones en las familias y promoverá su desarrollo integral en busca del buen vivir rural. Partiendo un poco de lo que el Plan Nacional del Buen Vivir dice dentro de todos sus objetivos, tres son como los que son pilares para nosotros para enfocar el trabajo. El objetivo dos, que relaciona la asociatividad y a la seguridad alimentaria. El objetivo nueve, que relaciona la agricultura y la generación de trabajo digno. El objetivo diez, relaciona la agricultura familiar y la agricultura de pequeños y medianos productores a la organización y economía social y solidaria. Con todo esto, teniendo como carta de navegación, quiero hacerles una breve presentación de lo que se está trabajando o lo que el MAGAP está redireccionando a su actuar. La misión del MAGAP es ejercer la rectoría de la política para el sector agropecuario, para todo el tema de la producción forestal, la cuícola, pesquero, y viabilizar su implementación, consolidando la articulación del multisector para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Esa es la misión del Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesco. Incrementar el estatus sanitario, la inocuidad, la investigación científica y la tecnológica en la producción primaria del sector agropecuario, acuícola y pesquero. Incrementar la productividad agropecuaria, forestal, acuícola y pesquera, de acuerdo a un reordenamiento integral del sector. Reposicionar a los pequeños y medianos productores campesinos los beneficios del sistema de comercialización, fomentando la asociatividad, la generación de alianzas entre los sectores público y privados, y vincularlos a los mercados internos y externos. Incrementar el acceso, la democratización y la desconcentración de los factores de producción, a favor de los pequeños y medianos productores campesinos. Con la administración del señor ministro Javier Ponce, él a sus entradas planteó, y ese es nuestro accionar también, en función de unas rupturas. Y en función de estas rupturas es que se está reorganizando y reorientando el accionar del MAGAP. La ruptura uno, el ejercicio de la rectoría y el fortalecimiento institucional del MAGAP. La ruptura dos, la integración de la acción ministerial... Perdón, el primer resultado es el ejercicio de la rectoría y fortalecimiento institucional del MAGAP. El resultado dos de la primera ruptura es la integración de la acción ministerial a los consejos consultivos agrarios. Para esto se ha trabajado y se espera terminarlo ya en estos próximos meses la reforma institucional del MAGAP. Se viene trabajando a través del proyecto del Buen Vivir y todo el programa que nos permite tener de primera mano información con SICTIERRAS, todo lo que tiene que ver con las cartas... Gracias, con las ortofotos. Tenemos también otro de los resultados para estas seis rupturas que nos ha planteado el señor ministro, es el incremento de la productividad de los pequeños y medianos productores. Proyecto Nacional de Semillas, Proyecto de Reactivación del Café y Cacao, Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica, Epidase, que es el proyecto que funciona en la provincia de Santa Elena, Habitación de Tierras de Santa Elena, Proyecto de Plantaciones Forestales con Fines Comerciales. El resultado cuatro, tenemos el reposicionamiento comercial de los pequeños y medianos productores. Ahí tenemos el Proyecto Nacional de Almacenamiento y Comercialización. El resultado cinco, ampliar, diversificar e innovar los servicios técnicos rurales. Ahí tenemos en territorio el Proyecto de Ganadería Sostenible, el Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de Pescadores Artesanales, Proyecto de Maricultura y Piscicultura, Obras para la Operatividad de los Puertos Pesqueros Artesanales. Y el resultado seis, la democratización del acceso a los factores de producción. El proyecto, para esto tenemos el Proyecto de Acceso a Tierras y Legalización, el Proyecto de Producción Agrícola a través del uso y aprovechamiento del recurso hídrico, y el Proyecto de Agroseguros. Con todas estas iniciativas o proyectos de inversión, los productos y servicios transversales del MAGAB están centrados en, obviamente, la rectoría institucional, la intersectorialidad, el acceso a los medios de producción, el incremento de la productividad, el reposicionamiento comercial, los servicios técnicos rurales y el fortalecimiento organizativo. Aquí es un poquito para mostrarles datos lo que hasta actualmente, bueno, esto tiene un corte al 2013. Por ejemplo, ¿cómo hemos avanzado desde el Ministerio de Agricultura en lo que tiene que ver a cobertura de asistencia técnica? En el 2002, registrábamos una cobertura de asistencia técnica del 7%. Al 2013, hemos avanzado a una cobertura del 15%. Y esto tiene un corte, si no me recuerdo, lo hicimos al agosto del 2013 y seguimos avanzando. Los métodos de asistencia técnica y extensión rural también se están reformulando en función de las demandas y necesidades de las sociedades, de las organizaciones, de los productos que se están generando, impulsando y de los agroecosistemas. Aquí nuevamente hacemos, es un listado que después les puedo dar a detalle de todos los servicios y proyectos que el MAGAB actualmente está implementando en territorio, en los diferentes sectores productivos y en los diferentes tipologías, los tipos de productores pequeños, medianos y grandes. También nos referimos un poco para que tengan datos en función al fomento del acceso a tierras. En el 2010 estamos hablando de 100 mil hectáreas al 2013, bueno, hemos un poco menos de 100 mil hectáreas y al 2013 de 120 mil hectáreas. Es un tema bien álgido, complicado, el poder realmente concretar la cuestión de la redistribución de tierras. Por un lado, por el tema de la ilegalización, por otro lado, por la cuestión de qué tierras realmente son productivas o no. Entonces, y por el otro lado, es la dificultad de que los beneficiarios que quieren acceder a esas tierras quieran o tengan la posibilidad de movilizarse y asentarse donde están las tierras productivas. Bueno, y en función a la legalización, sí es un despunte bastante notorio para el 2010 que teníamos casi como 4 mil o 5 mil títulos emitidos, hasta el 2013 que se cerró con alrededor de 65 mil o de 67 mil títulos emitidos. Entonces, se ha ido avanzando en lo que es legalización. Con todo esto, el MAGAP, su intervención está centrado o se desarrolla atendiendo diversas acciones, sobre todo para mejorar la asistencia técnica y extensión rural a los productores y productoras del sector. Está realizando una serie de modificaciones con la finalidad de adecuar las metodologías a los contextos rurales. Esto no ha sido fácil para el Ministerio de Agricultura. Esto es la adaptación a los sistemas productivos prevalecientes en los territorios. Se trabajaba o se estaba trabajando bajo modelos generalistas, digámoslo así, y esa generalidad nos hacía perder las particularidades, obviamente, y las necesidades específicas de los productores. Un poco para mostrarles la intervención del MAGAP, es un ejemplo, hay muchas más intervenciones como lo vieron en el listado anterior, pero sobre todo, como ejemplo, tenemos lo que se está trabajando, como ejemplo de asistencia técnica, lo que estamos trabajando bajo un modelo de extensión rural participativa, y lo que trabajamos, un mix entre asistencia técnica y extensión rural para zonas especiales. Entonces, como ejemplos de proyectos de inversión o de intervenciones que el MAGAP tiene en temas de asistencia técnica, está la Estrategia para el Desarrollo de la Productividad de los Pequeños Productores de Banano. También tenemos el Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas. Como ejemplos de las intervenciones que tenemos para extensión rural participativa, tenemos la Estrategia Hombro a Hombro, que actualmente se ejecuta en toda la sierra. Y el Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola, que se ejecuta a nivel nacional. En lo que tiene que ver a la asistencia técnica y extensión rural para zonas especiales, tenemos el Plan de Reconversión de la Amazonía, que se inicia este año, ya está en ejecución. Y el Plan de Bioagricultura de Galápagos, que obviamente en el archipiélago ya se está ejecutando desde el año pasado y por su connotación especial, es un plan bastante innovador en función de impulsar la agricultura en este medio megadiverso. Otra de las herramientas que está trabajando, no ha sido tampoco fácil y lo estamos tratando de implementar en todos los niveles de intervención, es la focalización y diferenciación de la intervención del MAGAP. Como les mencionaba anteriormente, en el área rural, como MAGAP, se aplicaban metodologías e intervenciones generales. Uno de los esfuerzos que ahora se está haciendo y también contando con la suerte de que ya tenemos información generada desde los diferentes sectores, es que estamos caracterizando el territorio en función de población, en función de producto y en función, obviamente, del área geográfica. En función de población, uno de los primeros temas para la focalización son los índices de vulnerabilidad, la deficiencia nutricional, nivel educativo, capacitación, oficios, porque dependiendo de esas características, nuestra metodología de intervención tiene que aplicarse de una manera diferente que para productores o sectores donde tienen otras necesidades, otros niveles educativos y otras prioridades. En función al producto, actividad del lugar donde trabajan. Necesitamos conocer eso. Actividades que realizan en estos lugares. Actividad agropecuaria, manufactura, turismo, comercio. Porque eso nos va a permitir desarrollar muchos más eslabones para vincularlos a otros sectores. También necesitamos conocer la relación de dependencia, si es empleado, privado, público, patrón, cuenta propia, no remunerado, porque dependiendo de eso, también nos va a dar indicios de cómo redireccionar las subvenciones o los insumos o los recursos o las intervenciones que el MAGAP actualmente realiza. Con territorio, la ubicación geográfica, la georreferenciación, la dispersión o la concentración, la demografía y las vías. En temas de concentración y dispersión, es uno de los principales problemas que hemos tenido, sobre todo con la intervención con pequeños y medianos productores. Dependiendo si están dispersos o no, funcionan más o menos alternativas. Si hay una concentración, tiene que ser otra la forma de intervención o los servicios o las ofertas que el MAGAP le hace. Entonces, eso desde el año pasado nos está dando mejores resultados y esperemos que pronto se puedan ver las evidencias de esto con los productores, sobre todo con los pequeños y medianos. Todo esto nos permite información geográfica con especificidad agropecuaria, conocimiento del territorio en función del accionar que realiza el MAGAP. Esta focalización también nos permite, obviamente, la diferenciación, como les decía, la focalización para arrancar en estos territorios de la política pública. La planificación e intervención con base en el uso eficiente de información. Esto nos permite diseñar proyectos con pertinencia territorial. También el ejercicio de focalización y priorización o la caracterización territorial nos ha permitido la articulación intersectorial y la intervención focalizada. Mejorará las condiciones de las familias y promueve el desarrollo integral en busca del buen vivir rural. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un ejercicio con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social para todo lo que tiene que ver la estrategia de erradicación de la desnutrición. Esto no ha sido fácil porque cada uno en nuestro sector lo vemos a la población o a la persona desde nuestros diferentes intereses. El MAGAF desde su interés productivo, el sector social a lo mejor desde su interés de recuperar su salud o de que tenga mejor atención los niños. Pero en la práctica es una unidad. Lo productivo no se puede dividir de lo social y necesitamos trabajarlo en conjunto para darles atención especializada a la profesión del agricultor o de la agricultura. El facilitar el intercambio y el acceso a información individualizada nos ha permitido monitorear acciones y retroalimentar de manera permanente el registro de información. Esto esperamos, estamos iniciando esta intervención conjunta desde el año pasado, poder mostrar el impacto y los resultados de esta intervención territorial articulada. Aquí un poco en función de todas estas y de los aprendizajes y de lo que hemos evidenciado en el sector rural, la necesidad y la urgencia de la articulación intersectorial. Uno de los grandes problemas en el sector rural es que no nos ponemos de acuerdo para actuar en conjunto. A nivel de la política, pocos incentivos para el fortalecimiento y el reconocimiento de la agricultura de pequeños y medianos productores y su asociatividad como instrumento para garantizar la seguridad alimentaria del país. Ni el nivel central ni los niveles autónomos descentralizados lo hacen. Necesitamos trabajar esos mecanismos. La política pública no se genera ni se aplica de manera diferenciada. Lo hacemos de manera general, a todos por igual. A nivel de ejecución, pese a contar con normativa, tenemos plan nacional, tenemos leyes, tenemos reglamentos, ordenanzas que regulan las competencias y responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno, aún no se logra articular las intervenciones en el territorio. La falta de información actualizada y de planificación desde los territorios ha generado duplicidad de esfuerzos y bajo impacto en las intervenciones en territorio. A nivel de comunidad o de beneficiarios, la baja capacidad productiva, causada sobre todo por la baja accesibilidad a los factores productivos, el desconocimiento o desvalorización de los conocimientos ancestrales, asistencia técnica basada en la transferencia de conocimientos y no en la construcción y en la gestión del conocimiento, que hay una diferencia bien grande. No se ha logrado generar los espacios y los instrumentos idóneos para motivar la participación de los habitantes territoriales, en todo lo que constituye la construcción de las políticas públicas. Este es otro de los grandes problemas que tenemos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en puerta? Es una gestión del desarrollo rural afirmada en un paradigma que reconoce la heterogeneidad estructural de la ruralidad y la multifuncionalidad de la agricultura. no es un solo problema, no es una sola solución, no es un solo ente el que es responsable del desarrollo del área rural, no es solo lo productivo, no es solo lo social. El desarrollo rural supone asumir la articulación y la coordinación. Sin esto no vamos a lograr y vamos a seguir con lo mismo que hasta ahora. No logramos sacar adelante el sector rural. Para ejecutar las políticas públicas hay que contextualizar, ajustar con la población y cuidar de los detalles. No podemos ir a generalizar para todos lo mismo. Faltan instrumentos para lograr acuerdos sobre principios y valores sociales. No tenemos generados estos instrumentos. ¿Cómo la responsabilidad del cuidado ambiental, la solidaridad, la equidad e igualdad de oportunidades, todas esenciales para el despliegue del buen vivir? En conclusión, las políticas públicas hacia la agricultura tradicionalmente han sido olvidadas. Hoy es un imperativo volver al campo para enfrentar los problemas estructurales de la población campesina. Estamos hablando de más de 3 millones de productores y productoras cuya actividad repercute en el conjunto de la sociedad. ellos nos alimentan, ellos tienen el sector, el tema ambiental, el tema de semillas. Sin esos 3 millones de personas, no sé si alguno de nosotros nos hemos puesto a pensar qué vamos a comer, de qué nos vamos a alimentar. actualmente, muchos niños, no sé si también los adolescentes, desconocen de dónde vienen los productos, no saben que existe un productor en campo trabajando desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Muchos en las ciudades aún asumen que vienen directamente de los supermercados. Revalorizar realmente lo que la profesión del agricultor, de la agricultura, representa en el área rural, pero que no es sólo un tema productivo, de que es un ente, de que es una persona que necesita de un ámbito social digno, es lo que nos falta trabajar en conjunto. Es un pequeño frase de Morín en relación a que la solución de los problemas complejos no pueden afrontarse de forma desarticulada sin considerar la mirada de las vinculaciones, las interacciones y el ambiente como un todo. Esto un poco para dejar a la reflexión y para simplemente decirles que estamos empezando el trabajo y que hay bastante por hacer y que creo que lo que más bien nos falta es ponernos de acuerdo y terminar este trabajo. Gracias. 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 . Gracias. Gracias. Gracias.